¿Qué tal? Fernando Beitia, Sherpa de Ventas. Hoy ando por acá en Morelos, en un proyecto especial aquí el amanecer. Miren, les voy a dar un 360. Ahí vamos. En un lugar espectacular en nuestro querido México. Ahí está el 360. Hoy el tema, voy a ser muy breve porque ando por acá, tiene que ver con la experiencia. Antes las cuatro P's de la mercadotecnia, una era la P de producto. Esa P de producto se ha ido evolucionando a una E. Veamos la experiencia de cliente con un ejemplo. Para ti, ¿qué representa este grano de café como cliente? ¿Es un producto genérico que comprarías a granel? ¿O es un producto que compararías con otras marcas? ¿Es un servicio por el que pagarías en una cafetería? ¿O es una experiencia inolvidable? Por supuesto que el producto es importante, tiene que ser un producto llamativo, con calidad, lo que el cliente está esperando como calidad, pero la experiencia es muy importante. Es decir, desde el primer contacto con la empresa, con el producto, con el vendedor, con la página de internet, este primer contacto que puede ser por varios medios, tiene que ser una experiencia redonda, completa, que sea agradable. Es por esto que muchos esfuerzos dentro de la empresa deben ir encaminados a esta E de experiencia. Desde el primer contacto hasta la entrega, satisfacción del cliente total y sobre todo generar evangelizadores de nuestra marca o producto. Que este cliente quede tan contento que vaya allá afuera y nos traiga más clientes. Este sería el círculo virtuoso de hoy.